¡Suscríbete! ¡Que nadie venga y me ayude! ¡Me dieron! ¡Perdemos demasiados! ¡Terminé! ¡Salgamos! ¡Terminé! ¡Salgamos! ¡Terminé! ¡Salgamos! 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 ¡Uniformados! ¡La bomba está lista! ¡Atentos! ¡Cayó! ¡Uniformados! ¡Bomba lista! ¡Atentos! ¡Tranquilo! ¡Te tengo! ¡Uniformados! ¡Un Baño! ¡Salgamos! ¡Un腕! ¡Combie! ¡Salgamos! ¡No, no tiene un rifle! ¡Ahí va el humo! ¡Bomba lista! ¡Atentos! ¡Bomba lista! ¡Bomba lista! ¡Bomba lista! ¡Estoy herido! ¡Bomba lista! ¡Bomba lista! ¡Bomba lista! ¡Bomba lista! ¡Bomba lista! ¡Bomba lista! Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Acuérdate, acuérdate. Acuérdate, acuérdate. Acuérdate, acuérdate. ¡Rápido! ¡Se me acaba el tiempo! Tranquilo, detengo. Detengo. ¡Un rezagado por allí! ¡Mantente alerta! ¡Terminé! ¡Salgamos! ¡Mantente alerta! ¡Mantente alerta! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Necesito medicamentos, cuida la retaguardia. ¡Cuidado! ¡Bomba de humo! ¡Me dieron! ¡Ey! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Me dieron! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡Cazador! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle por aquí! ¡Un sacado! ¡Nadie se recupera de eso! ¡Delivera uno! ¡Eso es! ¡Habemos terminado! ¡Informe a quien hace que regresa a esta casa! ¡Habemos!